Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Ninja Gaiden 3 para PlayStation 3 en español. Esta sería la parte 19 y nos habíamos quedado aquí. Osumacho, lo del muhujajaja, ya se ha hecho costumbre en todos los vídeos, ¿no? Desde el que subí Resident Evil, desde ahí. La gente ya se acostumbró al muhujajajaja. ¡Risa diabólica! ¡Uy! Ya se mutó mi brazo. Ok, ok, ok. ¡Eso anda peleando ciego todavía! ¡Fuerte! Ok, ok, sigamos. Estos soldaditos de plomo no se rinden, oye, qué recios. ¡Bien! 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 Todo me empayas eso, cómetelo. Ok, ok, me voy por acá con cuidado ya, vamos despacito nomás. Suavecito, suavecito. No, con estos de Assassin's Creed necesito mi katana. Suéltame carajo. ¡Payasazo que odioso eres! ¡Hala mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, ya mate a uno. Tome mi ataque del dragón. ¡Payasazos! Bien, bien, bien. Vamos a acomodarnos acá. Ahora, pepayasazos. ¿Tengo para grabar? Acá, pepacarraco. Bien, bien, bien. Uff, ahora sí me siento mejor. Ahí está Kana. ¡Elegante! ¡Qué odiosos estos Assassin's Creed de verdad! Ven para acá. Ven para acá, payasazo. Bien, mete acá el dragón. Toma, payasazo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Peor ese ataque de verdad. Para todos hay. Muy bien, ya los derrotamos a estos soldaditos de plomo. Ahora sí, va. ¡Ven para acá! ¡Jua! ¡Uy! Ahora salen los que se transforman. Estos dan Kualeram. Ya sabía. Si Tiere... Bien, ataque el dragón. Si le gustan los juegos retro, los juegos de Playstation 3, este es el canal indicado para ti. Puede seguirme en Twitter y darle like a la página de Facebook que te va a dejar el video en la descripción. Ven para acá para eso, ahora tú también. ¡Bien! Bien, halcón. Vamos por acá. Piore el escenario, me gusta. Ok, a ver... Muramasa. Mir, dime, ¿qué es eso? Ellos llamen a ella la Godessa. Pero ella subió el escuadrón. ¿Cómo? Solo aquellos con el escuadrón en sus huevos pueden luchar esa escuadrón. Ellos tomaron mi sangre. Y el dragón. Ella tiene una fuerza terrible, pero su alma no es pura mal. He escuchado que el poder del dragón solo puede matar a lo que es realmente mal. Incluso si se vuelves a su espada, podrás no ser capaz de terminarla. Pero tengo que intentar, sin embargo. ¿Porque es tu responsabilidad como un dragón ninja? Porque prometí una pequeña chica. Oh, esa es una razón bien. Entonces mejor te vas a ir. Bien viejoso, pero bien bien bien. Tengo que volver a Kana. Ella es mi hija. Pucha, que pierda. Pucha, que pierda. ¿Dónde están estos payasasos? Puntería de ninja. Oh, que piola. La verdad es que el juego está chévere. Deberían de jugarlo. En la izquierda. En la izquierda. En la izquierda. ¿Estás bien? Estoy bien. Ellos vienen de detrás. Me atacan con el helicóptero y me atacan estos payasasos. Ok, ok, ok. ¿Estás bien? ¡Si! No, 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 no! No. 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 Pero si lo haces. ¡toma payasas! ¡No muere! Su macho, que loco. Uy, su brazo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltame, cochina! Oof. ¿Por qué, Kana? ¿Por qué, Kana? ¿Por qué, Kana? ¿No es tan hermoso? Tu hija será la de la de la nueva mundo. ¡Cliff, estás malo! ¿Por qué, Kana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La mierda se transformó en este payasazo. La mierda se transformó en este payasazo. La mierda se transformó en este payasazo en este payasazo en este payasazo. ¿Qué es eso? Bien, bien, bien. Ay, se regeneró. Si quieren saber si lo derrotó, no se pierdan en el siguiente capítulo de Ninja Gaiden 3. Se despide, fue su amigo Logan. Hasta luego. Seguimos. Seguimos.